Sagitario, esta es una tirada extendida en amor romance. Comenzaremos con solteros, luego con los que están en una pareja, conexión de larga duración o en un matrimonio. Y esto es así como lo había puesto yo en otros videos, que era para los que tuvieran más vistas. Espero que, bueno, en algún aspecto de este video, aplique con su situación algún consejo y le pueda orientar. Aplique lo que resuelve también y deje el resto para otra persona. Comenzaremos. Comenzaremos con el oráculo para solteros. Soltero Sagitario, para comenzar, los nativos Sagitario, signo de fuego, Sagitario Solteros, junio 2022. ¿Qué es lo que los trae? ¿Qué es lo que les trae este junio? Soltero Sagitario. Soltero Sagitario. Solteros, junio 2022, Sagitario, nativo de fuego, Sagitario. ¿Cuál es el consejo del romance de los ángeles? Viaje, desconectarse y poder estar fuera con su persona especial y empezar a conocerse a sí mismo, ¿no? Vamos a chequear más a fondo. Dice aquí como que es una salida en privado. Si está conectarse con su persona especial retirado a lo lejos. Y dice, tenga una mente abierta. ¿Por qué? Porque su persona especial puede estar o ser muy diferente que usted. Estar incluso lejos o ser de otro país. Muy, culturas muy diferentes que usted, ¿no? Eso es lo que, lo que están aconsejando aquí. Y dice, lo que no debe venir es, de nuevo también, a este le salió porque acabo de hacer Tauro, ámese usted mismo primero para que sus conexiones sean más atractivas porque así sabrá elegir o ver con quién conecta. Su energía vibrará con otra igual a usted, Sagitario, Soltero. Brevemente, entonces, comencemos con el deck. El primer deck. Soltero, 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 Sagitario. Sol, luna ascendente en aspecto de amor y romance. Amor y romance. Acabamos de pasar por la luna, por la luna nueva, ¿no? Que es la faceta oscura de la luna en signo de cáncer. Muchas emociones que estaban enterradas, así, muy oscuros, han salido o estarán saliendo a la luz para un montón de personas en una conexión. Para Sagitario, comencemos de julio de 2022, en el amor, romance, solteros. Y es una, están en una etapa muy abundante, muy estable. Me indican aquí con la reina de Pentácolos. Una persona muy, que le gusta el cuido, pero el cuidar también de los demás, de alguien que también necesita dar ese apoyo. Están en una etapa muy así como brillante, mucho vibrar. La palabra vibrar se me viene para esta conexión de solteros. Una persona que ha estado por mucho tiempo, a lo mejor, solo o sola. Hay un paso, hay algo aquí que va poco a poco, despacio. Van dando el, ¿no? El paso, al paso van. Van dando el paso al paso. Donde se está esperando también una, se está analizando y viendo, esperando. Hay un tiempo que están esperando. ¿Qué es lo que va a pasar si doy este paso? Estoy analizando, doy este otro paso, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Muchos oros, signo de, ya ustedes saben, de tierra, capricornio, tauro o virgo. En donde dicen, bueno, se está convirtiendo algo pesado, mucho trabajo. O muchos solteros, solteras, Sagitario, tienen un trabajo físico en donde les pesa, les cuesta bastante tomar y poder darse sus gustos o vivir en la, en la, en la. Para, se puede decir, para obtener el, el estatus que, que tienen, ¿no? Que les gusta, a lo mejor, el buen comer, salir o invitar a su persona especial a, a esos buenos lugares. Cuesta, arduo trabajo. Tienen que, están esperando también un, un cambio de trabajo. Se me indica para muchos. En donde también reciben o dan, reciben o dan apoyo económico, ya sea porque está soltero o soltera, pero hay niños de una separación breve, hasta hace tiempo. Dan o reciben también regalos. Y, bueno, se ve aquí mucho, mucha energía de, de oros. Bastante estabilidad, se puede decir, económica. Mucho mejor que hace muchos meses atrás para los solteros en donde reciben y dan. Pero también hay un, hay un aspecto de, este grupo de solteros en donde sienten que, si está conectando. Bueno, yo voy a seguir la tirada, yo sé que sonó el teléfono, pero yo voy a seguir la tirada porque creo que es muy importante, ya comencé, no lo voy a detener. Sigamos, sigamos solteros, Sagitario, solteros para julio 2022. ¿Qué se puede hacer? No todo se puede controlar, ¿no? Cierto, pero se trata a lo mejor. ¿Qué otros mensajes tiene que saber Sagitario, solteros, para comenzar este julio 2022? Y dice, bueno, aquí está, energía también de Géminis, que es los enamorados, una conexión fuerte en donde si no estaba, no toda, bueno, para un grupo de solteros, si no estaba planeando tener algo más personal con alguien, va a ser esto posible. ¿Quiénes? No sabemos quiénes, hay muchas personas que no creen, que sí creen, para los que creen, sí, una energía está fuera de su alcance, ¿no? Hay algo aquí que va a lograr que usted se compenetre con esa persona o esa persona se meta en su vida y puedan comenzar algo más serio. Si no planeaba tener una conexión con alguien. Aquel Sagitario que sí estaba soltero y estaba viendo y esperando resultados, déjeme decirle que los resultados vendrán. Esa persona si está esperando el sí o si usted está esperando a que le insinúe, bueno, comencemos algo, quiere comenzar, quiere conocer, conocerme, conocer, no. Se está esperando, sí, se va a dar, van a estar en una conexión y se puede ser muy diferente su persona que usted, su persona especial que usted. Le indica aquí también el oráculo de los ángeles que tenga paciencia, que aprenda, no tanto, sí, paciencia, pero también el entender y aprender más de su pareja, ¿no? De su persona especial, aprender más de ellos y ellos así también ven más de usted, se compenetran y habrá fluidez en la conexión. Debajo del deck que hay, lo que no ven venir es, hay bastante nostalgia por un algo, algo que se quebrantó, algo, algo pasó aquí recientemente con el cinco de copas, en donde el diez de espadas viene y lo remacha con un gran dolor, una faceta muy difícil, muy bien doloroso, muy, muy doloroso. Y era sobre un corte, un corte que hubo y si no fue un corte y fue una decisión porque a lo mejor tuvieron que, para unos sagitarios, tuvieron que, bueno, desafortunadamente perder a un familiar y también esto, vea, afectó su vida, lo lamento mucho, si es así, si no es así, no tiene que ser. Pero viene un nuevo despertar para los nativos sagitarios, nuevos comienzos en el amor, nuevas decisiones y caminos a tomar, muchos planes y caminos a tomar. Dicen, eso es lo que no ve venir. Esto es lo que nos tienen aquí preparados, el universo conspira a su favor, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque se ve bastante, una, algo bien extraño, bien diferente, donde tiene que el sagitario también aprender de la, de su persona especial. Y, y bueno, y esto no va a poder detenerlo, me, me indican aquí para un grupo, ya está, ya comenzaron. Para otros, no, están todavía ahí, que no, no creen que se va a lograr esa conexión, pero sí se va a lograr. Sí se va a lograr. Hay una toma de decisiones, dos, sale mucho los dos, dos, dos personas tomando decisiones a mudarse también. O usted se muda, o se mudan con usted, o usted, o se mudan ambos a un lugar diferente. Soltero, soltero, sagitario, ¿qué más nos dicen? El segundo, ¿qué más nos dicen los arcanos? Para este nuevo comenzar de mes, nuevo comenzar de mes, junio, finales de junio, wow, finales de junio. Para alguien es importante, eh, la última semana de junio, la, a finales de junio, algo dicen así. Sí, hay, hay pasos bien, bien lentos, bien lentos, o tiene que ver, eh, también con sorpresas, regalos, esporádicos, algo también que tiene que ver con mensajes, eh, o niños, o una conexión que le hace sentir muy, muy jovial, ¿no? Donde le recuerda a uno, a una conexión, o a un pasado suyo, pero que, o le reconecta a ese niño interno. Para muchos solteros, sagitario, si vienen nuevos comienzos. Definitivamente, cuando yo vi el diez, el diez de espadas y la muerte, lo que no ve venir ahí, son cierre de ciclos. Está cerrando ciclos y dicen, deje ir, deje ir, suelte para que la energía se renueve y pueda comenzar y disfrutar de esta nueva etapa. ¿Por qué no? Con este mensaje de amor, unos, varios mensajes de amor. Diría yo que si los solteros sagitarios tienen varios pretendientes o varias que están ahí queriendo agarrar o, ¿no? Tener un poquito de, de sagitario. Cuidado con las palabras. Hay alguien aquí que le gusta también así, ¿no? De decir o, o, o pasarse como de, de muy listo, lista. Cuidado con las palabras. Se ve con tensión a nivel verbal o tiene que también entrar como, como que ve esa energía que ve, que viene a usted un poco tóxica. Cuidado, dice, con eso. Movimiento rápido para los solteros. Cambio de, yo quiero, yo creo que cambio de estatus. A mí me dicen mucho cambio de estatus. Movimiento, viajes cortos, mensajes, muchos textos, mensajes. Puede ser también a nivel de, de trabajo que vienen muchas oportunidades para trabajo. O puede esta persona estar vinculada con su trabajo, donde lo conoció, la conoció. De nuevo, nos repite el 10 de bastos. Hay una energía aquí que está bastante pesada. Mucho trabajo para los nativos sagitarios solteros. Y les aconseja llevarla suave, llevarlo tranquilo. No se estrese por algo que, bueno, que si no ve venir, ¿no? Si es una toma de decisiones que, que llevarán a realizar. Ya está tomada para muchos, para muchos solteros. El mago, ¿qué es el mago? El mago es un comienzo de una nueva conexión. Y esa conexión está muy fogosa, ¿cierto? Muy fogosa. Cuidado con las traiciones o verse tentado en esta conexión. Si piensa comenzar esta, esta relación, esta conexión con alguien más. Cuidado de no, de que esta relación no se sabotee por un tercero, ya sea por parte suya o por parte de su persona especial. Que pueda también estar soltero o soltera y a alguien más le pretenda, ¿no? Pero se ve que viene una conexión muy fuerte. Una conexión que está muy llena de pasión. Ambos tienen mucha, mucha pasión por los dos. Se atraen. Hay un fuego interno muy grande. Y, bueno, esto va a llevar a que los dos se unan, ¿cierto? Y si debajo del deck se repite de nuevo la espera. ¿La espera a que diga que sí o a que le insinúe que ya están listos? Claro, eso viene. ¿De qué viene? Bien. Brevemente, Sagitario. Brevemente con las letras. Si le sirve de algo. Bueno, cayó una. Chequemos. Dos. Dos, dos, dos. La X. La O. La V. Ay, ay, ay. La N. Así que, Sagitario para solteros. Este es un... Una breve tirada para Julio en tema de romances solteros. Y aplique lo que resuene. Y tome lo que es para usted, para usted. Seguimos con los que están en una conexión. Seguimos con Sagitario en una conexión. Romance, larga duración, matrimonio. Para comenzar, Julio 2022. ¿Cuáles son las energías del oráculo del romance y los ángeles? Consejos que nos dicen los ancestros y los guías para los que están en una conexión. Recuerde, tome lo que resuene. Deje el resto. Si algo en el mensaje aplica, dele like. Suscríbase si gusta. Comparta con un corazón muy apreciado. De nuevo sale, para Sagitario, ámese primero usted. Al tener respeto, dice, usted atrae su energía. Interesante, porque yo acabo de limpiar el deck y acaba de salir lo mismo. En una conexión de matrimonio en pareja. Solo para pasarle porque aquí, no sé, no quiero que se repita. Veamos. Dice que ahora, en este momento, si está en una conexión, también está a salvo y a salvo para poder amar. Abra su corazón para dar y recibir, dice, y eso será mutuo. El dar también ayudará para poder darle señales a su pareja, a su persona especial que está en una relación que usted está dando. Entonces, la persona es recíproca, ¿no? Entregará al igual. Lo que no va a venir es compromiso, cosas serias, una etapa nueva y seria en su amor. Su vida amorosa está ascendiendo, dice, a un nivel más alto de conexión, de seriedad en esta relación, ¿no? En los que están en pareja. Excelente, excelente, excelente. Comencemos con los mensajes que dicen los seres de los siguientes espirituales para Sagitario en una conexión, comenzando julio 2022. Sagitario es solo un ascendente. Ok. ¿Cuáles son los mensajes de los siguientes espirituales para Sagitario que están en una conexión, matrimonio, amor, del amor y romance para junio? ¿Hay alguien que los ve de lejos? ¿Alguien que siempre les está chequeando en social media o quiere o está esperando mensajes de Sagitario? Hay mensajes también que vienen hacia Sagitario en donde, bueno, sabrá de otras personas a lo lejos o le comunicarán en cierto aspecto ciertas cosas. O le están chequeando, vamos a ver. Y viene el caballero de bastos, cuidado con una energía que puede ser un poquito así como, sí, jovial, sí, muy energética, atractiva, atractiva, ¿no? Pero también propuestas indecorosas, pero no para todos que están en una conexión, por supuesto, pero para un grupo sí, ¿no? Bueno, también lo leo como, lo pongo así, es Sagitario en una conexión está poniendo una línea en la arena y dice, aquí no, aquí no venga con sus juegos porque yo estoy en una conexión. ¿Tienen pretendientes, aunque están en una conexión, Sagitario, tienen pretendientes o tienen gente que les ve de lejos y les admira en secreto? Ah, sí, 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 eso me indican en una conexión, usted está respetando a su pareja. Sí, de nuevo, carta de Géminis, usted está en una conexión confirmada y esa conexión es mucho más poderosa y fuerte que cualquier otra distracción, me están diciendo. ¿No? Ambos pueden ser de diferentes, como lados opuestos o dos personas de dos diferentes culturas, ya lo mencioné antes, pero se me viene de nuevo acá. Es muy interesante, muy interesante, dos personas con diferentes gustos, dice. También va mucho con el signo de aire, ¿no? Que es el Géminis y el Acuario, pero aquí está una conexión muy fuerte que está, está yendo hacia la luz, está destinado a que pase. Y va en camino para bien, la estabilidad, está todo fluyendo. Son personas que a lo mejor ustedes tienen amigos en común, en donde los reconocen como pareja. Y los Sagitario en una conexión no van a sabotear su conexión por distracciones menores, ¿cierto? Aquí también se ve mucha sensualidad, mucho caderas anchas, el cuerpo femenino bastante, muy pronunciado se ve aquí, las emociones también. Y la sensualidad, aquí vienen regalos inesperados, de nuevo con el Caballero de Pentáconos, pasos también que van dando la otra persona hacia usted para poder entrar en esta conexión y que sea más fuerte, ¿no? Algo que tiene que ver como con, se me llama la atención como la, algo de estrellas, estrella o brillante, algo brillante, algo brillante, una cadena con un, algo así. Hay como, hay como algo de, que usan algo en el cuello. Interesante, interesante. Sí, va dando pasos más, ya entramos a la temporada de cáncer, pero esto es también las dos diferencias que decía en esta conexión, son muy fuertes y eso es lo que los mantiene aún más fuertes y atractivos uno hacia el otro. En esta conexión, en donde van dando el paso hacia compromiso, hacia mantener esta relación estable, el balance entre el, de nuevo el yin y el yang, la claridad de las, de todas las personas y también el lado oscuro se mantendrá en balance, no en, en el, en lo incierto, no, sino que en el balance. En el balance. Dice, y esto es extra para los que están en una conexión, cuide su dinero, ahorre, porque se ve que la, los que están en una conexión están, ambos trabajan, uno provee más que el otro, el otro tiene menos y, vea, ingresos económicos puede ser, no tiene que ser, pero están ambos tratando de cubrir con las responsabilidades y se les hace difícil. Es decir, cuidado con el dinero y hay también muchas cosas que se están manejando a la misma vez, varios proyectos, dos trabajos, dos, casa y hogar, hijos, niños, dos, a lo mejor, dos trabajos. Cada persona está bastante fuerte la, la energía. Esta es una, una conexión muy fuerte. Repito, donde son reconocidos. Tengo que decir, esta, esta pareja es reconocida, no sé en qué aspecto. Lo que no ven venir es la toma de decisiones con el rey de aire, que es Libra, Géminis, Acuario, ya lo vimos ya tercera vez aquí. Hay una toma de decisiones o una, o un despertar, una forma muy así neutral de ver la situación y las cosas, en donde puede ser que pongan en pausa ciertos planes, pero será porque viene la, el nuevo comienzo de, de otros, ¿no? En donde vendrán celebraciones, vendrán comuniones, también felicidad con celebraciones con niños. Tiene que ver mucho ahí, cambio de, de ciclos, lo que no debe venir es, así es, de nuevo en una conexión mutua, compartiendo uno con otro, celebración. También veo salidas, vino, noches muy mágicas, bonitas para ambos. Y eso está muy excelente en una conexión, eso es lo que se debe venir. Por ahí vi, no sé, por ahí vi también el siete de, de pentácolos. Ojo con alguien que quiera ponerle una faceta que no es, si tiene amistades que quieren estar, eh, metiéndose aquí, sagitario, con usted, o, o, verdad, no, trayendo una, diciendo verdades a, a medias. Entonces, no deje que saboteen, ahí se ve que usted no está dejando que saboteen su relación, ninguna distracción. Y esto es, va para bien, va para bien, ¿no? ¿Qué otros mensajes tienen para los arcanos, los seres espirituales? Para los sagitarios en una conexión. Sí, de nuevo nos trae mucho, sí, energía con mucha gente joven, pero también viendo desde lejos, esperando ese mensaje de sagitario. Alguien ve de lejos a un sagitario que está en una conexión, quieren saber de ustedes. De nuevo, nos confirman, hay una energía fuerte de Géminis, los enamorados, hay alguien que quiere venir hacia sagitario, trayéndose energía de, de, de un mensaje por ahí que, pues, no es sutil para sagitario porque está en una conexión, pero también se ve esa, esa interacción entre, entre este matrimonio y esta conexión muy fuerte. Méritos hechos entre, entre ambos. En donde viene, viene a decir, tiene mensajes, viene algo nuevo, vienen nuevas perspectivas y viene mucha pasión. Aquí uno o los dos sienten mucha pasión uno por el otro. Hay una, hay verdades que vienen también, oportunidades. De nuevo, hay alguien que no quiere invertir en lo económico, en cierto aspecto, alguien que está guardando un poco, ¿no? Y de nuevo se nos viene la toma de decisiones. La toma de decisiones hacia una decisión o un trabajo donde pesa bastante, de nuevo nos sale el 10, de bastos, perdón, que es bastante pesada el trabajo de labor. No ven venir dos, 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 dos caminos que tomar en una nueva conexión donde estarán apuntados hacia el, hacia la estrella, hacia seguir adelante, hacia la nueva perspectiva, a seguir. Así venga, altos y bajos van a saber cómo penetrarse a los dos. Sagitario en una conexión de larga duradera o matrimonio. Hay situaciones en donde usted sabe que pesa mucho mantener el equilibrio, pero lo van a poder hacer, ¿no? Vienen cambios, claro que sí, y esos cambios tomarán efecto ahora mismo que entra la luna nueva en cáncer, que también ayuda a sacar lo, lo, lo negativo y depurar para poder entrar en una nueva faceta. Oportunidad nueva para usted poder también compenetrarse con su pareja. Sagitario, este ha sido su mensaje a nivel de romance, tirada, extendida, pero para comenzar julio 2022. Aprovechen y que sea un julio lleno de mucha magia para usted y su conexión. Que así sea. Namasté.